Hola, que alegría que tengo que estar conmigo hoy en este rinconcito. Espero que te guste mucho esta recetita. Pero si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Acua Rosa Receta. Esta es una idea a base de pescado de calamares chiquititos que espero que te encante. Es una receta muy muy fácil de hacer, exquisita. Y te invito inmediatamente en la cocina donde los preparé en Sicilia. Espero que te guste y te mando un beso enorme. ¡Chau! Cómo hacer calamares en salsa. Los ingredientes que vas a necesitar son 5 dientes de ajo 1 cebolla mediana unos 6 tomates perita y medio kilo de calamares chicos un poco de aceite de oliva y un poco de orégano y unas hojas de albahaca más una cucharada de sal fina. Lo primero que tenés que hacer es limpiar los calamares. Ahora mismo te lo estoy haciendo ver. y una vez que hiciste todos los calamares chiquititos lo lavas bien bien. Bueno y ahora si cortas las cebollas en rebanadas pelas los dientes de ajo y luego agregas a tu gusto unas hojitas de albahaca. y acá estoy picando estas cebollas. quedaron bien chiquititas y ahora también es el momento de cortar los tomates perita Tienen que quedar en pequeños cubitos y ahora en una sartén agregas un poco de aceite de oliva y cuando está caliente agregas las cebollitas luego bajar el fuego y rehogar bien y ponerle un poquito de orégano y una cucharada de sal fina. Bueno, cuando las cebollitas ya están casi doradas agregas los tomatitos. Y este es el momento cuando ya están cocinaditos todos de agregar los calamares chiquitos. Esta parte es muy importante ya que los calamares cuando van cambiando de color ya está listo. Es súper fácil si te gustó poneme un like y si no estás suscrito ¡SUSCRIBITE! ¡Chau!